Capítulo 74 Ahora mira esta moneda muy de cerca A partir de este momento usted es Espera, ay se suponía que tenía que hacer este paso antes de que se durmiera, ay Dios Ahí estás bromeando Oh, hay otros métodos, eh ¿En serio estás buscando eso ahora? Después el comportamiento excéntrico de Micheol continuó Oh, parece que no hay otra manera Ahora empezarás a sentirte muy Ay amo, cómprame purina Hey rata, ese no es tu juguete, fuera fuera Miau, se ve exactamente como un juguete de gato Sin embargo, quédate ahí un rato jugaré contigo cuando termine con esto Hay más o debería salir corriendo Pero no puedo evitar sentir curiosidad por lo que harás si me duermo Oh, este debería servir ¿Qué pasa? No lo hagas Hago todo lo que puedo para fingir que estoy dormida ¿No te das cuenta? Oh, ya está bajo hipnosis He oído hablar de esto Esta es una técnica de interrogación que vimos en el documental del crimen que vimos hace un tiempo Or, hoy no creo que pueda mantener esto por mucho más tiempo Pero si me despertara ahora Todo el esfuerzo que puse en seguirle la corriente a sus tontas payasadas será en vano Ah, ops, oh, se suponía que él la alumbrara suavemente Y no solo apuntarle a los ojos ¡Ay, tú! Oh, snore, snore Snore, snore Oh, me lo estaba imaginando ¿Eso fue realmente funcionó? ¡Qué rica comidita! Ahora comenzarás gradualmente a sentir sueño Oh, rata está disfrutando de la merienda Me alegro que lo estés disfrutando No como tu hermana mayor ahora ¿Tendrás sueño? Espera, debería haber dicho gradualmente primero Me está tomando el pelo porque sabe que estoy despierta Está haciendo esto intencionalmente para poder pegarme ¡Ay! Caerás en un profundo sueño Basta ya, no sé cuál es tu objetivo aquí Pero si vas a seguir con esto Tienes un secreto que guardas muy dentro de ti ¡Ay! Tienes Un pasado del que te cuesta hablar con los demás Después de que cuente hasta tres Te encontrarás cara a cara con tu yo del pasado Así que era eso Así que no le importaba De verdad no me importa, Gia Debe haberse estado muriendo por saber sobre mi pasado ¿Pero por qué? ¿Que no pensó mal de ello? Podría ser que este extraño espectáculo que preparó Micheo Fue algo que hizo Para abrir un diálogo que no nos hiciera daño a los dos Ahora Uno Él fue tan lejos para preparar todo esto Dos Somos tan torpes nosotros dos Ahora has llegado al pasado Ahora estás en ese lugar Muy bien Pregúntame lo que quieras Micheo Te diré todo lo que quieras saber ¿Qué ves delante de ti? ¿En nada? ¿Cómo podría ver algo con los ojos cerrados, tonto? Probablemente debería Decir algo por lo menos ¡Oh! ¡Oh! No verás nada Porque la verdad es que no pasó nada ¿Eh? No tienes secretos incómodos Ni ningún pasado del que temas hablar Y eso es porque no hiciste nada malo ¡Oh! Así que no recordarás nada de ello Y no verás nada Creo en ti, mi amor Creeré en ti hasta el final No importa cómo No importa cómo Así que Después de contar hasta tres No tendrás ningún recuerdo de esto Uno Dos El pasado es pasado Era un recuerdo muy lejano En ese recuerdo Ay, yo Yo no lo hice Había hecho algo malo Si no lo hiciste Pues a cien flexiones Y estaba siendo castigada por ello La verdad es que no había hecho nada malo Ay, ¿por qué? No me cree este profesor Pero nadie me creía Así que me culparon a mí Te voy a dar en las nalgas Ya estaba marcado como una alborotadora Así que aunque intentara defenderme Nadie lo haría No fue ella La que rompió la ventana No fue Gia ¿Por qué no crees que fue Gia? Nadie lo haría Voy a asumir la responsabilidad por ello Voy a asumir la responsabilidad Y encontrar al culpable Así que deja Gia Dejar que Gia Ay, nadie me creía No, solo una persona Micheol Siempre me creyó ¿Qué es esto, lágrimas? ¿Por qué estoy? ¿Cuándo me dormí? ¿Fue la hipnosis un sueño? ¿O cuándo empezó el sueño? ¿Permisito? Buenas noches ¿Eh? ¡Oh! Me pillaron ¿Qué está pasando? Te he despertado Abrazo del oso Para mi querido esposo ¡Yo no te digo ¡Hijo! ¿Por qué? ¡Hijo! ¿Por qué? ¿Por qué?